¿Qué pasó leyendas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a traer lo que es el comparativo de la Tesla contra Faraday. Tesla contra Faraday. Vamos a ver quién tiene más daño. Aquí en la comparación rápida vemos que en daño gana el acelerador de Faraday. Pero en todo lo demás está en rojos, en números rojos. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esto. Porque aquí por ejemplo vamos a ver que tiene 149.6 de daño base. Y eso es lo único que tiene menos que el acelerador de Faraday. Tenemos 430 de cadencia de disparo. Esto quiere decir qué tan rápido dispara el arma. 17 de precisión, pues ya su nombre lo dice. Velocidad de recarga del arma es de 44. Este es de que cada que recargues tu arma es la velocidad con la que lo va a hacer. Y la capacidad de munición es de 23. Entonces todo lo de abajo, excepto el daño, le va a ganar lo que es el impulsor de Tesla a la Faraday. Pero vamos a verlo en este video. Lo que nos interesa son los datos reales, los números reales que nos va a arrojar. Tenemos activo lo que es los perks, las ventajas de PvP que se entran para usar en PvP. Y tenemos, vamos a cambiar, porque tengo guantes de precisión. Entonces lo que casi siempre se usa para PvP es un guante de daño. Yo tengo 7% de daño y 7% de precisión. También, este tengo 25% de daño crítico. Este es salud, este no influye. Aquí también influye que tengo 13% de daño crítico en piernas. Ah, y 19% de tamaño de cargador de fusiles de asalto. Esto también va a influir en la cantidad de balas que nos dé. Y aquí tengo 14% de daño crítico. En el arma obtuve estos perks. 5% de capacidad de metálico. Ningún daño extra, aparte de los perks que no cambian. Estos perks que no cambian, los puedes ver aquí, qué cantidad es en total. Son 4 perks. Y son estos que están brillando, estos. Y ahora sí, vamos a pedirle el duelo a mi amigo que está dispuesto a ayudarnos. Millo, mi compañero de gremio. Un amigo ya de mucho tiempo, dos años que llevo jugando este juego. Ahí está. Le pedí ayuda que me ayudara para este video. Y hoy vamos a ver los números reales de los cuales nos arroja esta arma. Hubiera sido la Faraday. Me hubiera gustado primero la Faraday. Para que después nos sorprendiera esta. Pero bueno. A ver si me entendió por lo que la escribí. No me comienza a disparar. Bueno, le dije que se viniera para el centro. Vamos a ver. La precisión es muy buena. De primera instancia notamos que tenemos una bala tipo proyectil. Y la Faraday va a tener una bala tipo plasma. Ahorita la vamos a ver en el cambio de armas. La precisión que da es muy muy buena. No se dispersa. Y si ponemos la mirilla. La da aún mejor. Y la velocidad de recarga también noto que es muy muy rápida. Así que vamos a ver que tanto daño hace al cuerpo. Registramos un daño de 12. A la cabeza. Registramos un daño de 28. Y como tengo perk para 5% con mirilla. En el cuerpo no influye. Pero en la cabeza sí influye. Vamos a ver en la espalda. No. Vente más para acá. Vente más para acá, güey. Voy a decir que en el centro. Porque no puedo darle a la espalda ahí. Eso, eso. 33 de daño a la espalda. Nos quedamos otra vez 12 en el cuerpo. 28 y 29 con mirilla. Y en la espalda. Lo voy a matar. Es el que se recupera. Ahí está. Ahí está. 33 y 35 con mirilla. Así que esto es todo por este arma. Vamos a ver qué dice la Faraday. Recordemos 12 al cuerpo. 28 a la cabeza. 29 con mirilla. 33 en la espalda. Y 35 con mirilla. Carajo, nos sacó del juego. Para variar un poco aquí en Shadowgun. Casi no hay errores. Les platico uno de los datos curiosos de esta arma. Es que la bala tipo proyectil. Es un poquito más difícil de manejar en los videojuegos. Ya que no ves. Bueno, estabas acostumbrado a usar la Faraday. No ves las balas como las de la Faraday. Que son tipo plasma. Entonces no ves la dirección que tienen tus balas. Hasta que anotan en el contrario. En el rival. Vamos a ver la Faraday. Vamos a pedirle otra vez el duelo a mi amigo. Y vamos a ver los números reales. Si vale la pena. Ay, ya no les dije lo del cargador. Pero el cargador da 28. Me parece 28 balas. De todos modos en el video se va a ver. A ver si no se me acaban los bugs. Todavía tengo 3 minutos. No necesitamos más que eso. Números reales eran 12. 28 y 29 con mirilla. 33 y 35 con mirilla. Si me los grabé. Lo que en sí le gana claramente es la capacidad de cargador. ¿Qué pasó mi yo? ¿Dónde estás? Ahí está. Es que mi amigo tiene un muy mal internet. Igual que yo. Y siempre llega retrasado. Vámonos para el centro. Y les voy a probar lo que digo de la Faraday. Como ven. Como que dispersa más las balas. O se ven más. Y aparte las luces. La luz del plasma. Te hace como que veas la dirección que llevan tus balas. Ahí por ejemplo si me muevo de izquierda a derecha. Se ve la dirección que llevan las balas. En la bala proyectil de la Tesla no se ven. Entonces esto hace más difícil manejar esta la Tesla. Si ponemos mirilla. Sigue estando dispersa las balas. Pero se controla de izquierda a derecha. Vamos a ver. 12 de daño al cuerpo. 29 con mirilla. 28. Oye está haciendo el mismo daño la Faraday. Y esto creo que lo único. 34 con mirilla sería 35. Oh carajo. Algo está saliendo mal aquí. La única ventaja del impulsor de Tesla. En números reales. Entonces sería lo que es la capacidad de cargador. Que tenemos ahí a la esquina superior derecha. Y no entiendo entonces por qué dicen que es la nueva arma. Los rayadores. Si este es más fácil de manejar lo que es la. Lo que es nuestra munición. Entonces podemos controlar más lo que son los disparos. Con la Faraday. Y la Tesla lamentablemente me estaba emocionando de más. Creo que si obtuviera un perk de daño extra. Que yo no lo tengo. Que yo aún no lo tengo porque no he conseguido esa Tesla. Sería un arma mejor que la Faraday. Pero si tienes unos perks normales. Va a ser exactamente casi lo mismo. Excepción de lo que es la capacidad de cargador. Creo que sería todo por el análisis de la Faraday contra Tesla.